Hola buenas a todos, bienvenidos a Battlefront 141 y en este caso estamos aquí para hablar de dos juegos en concreto la cual uno es Star Wars Eclipse y el otro es el remake de Assassin's Creed 4 Black Flag que esto nos ha tomado a todos por sorpresa, como ya dije en el canal iba a subir otras cosas que no fueran Star Wars para que haya más contenido en el canal, en el caso vamos a empezar con Star Wars Eclipse en la cual un rumor dice que Star Wars Eclipse podría hacer acto de presencia o llegar, que se lance el juego en 2026 hemos visto una trayectoria por parte de Disney y por parte de Lucasfilm que haya un juego de Star Wars cada año este año ha sido Jedi Survivor, el siguiente en 2024 será Star Wars Outlaws en la cual en 2025 tenemos que tener la esperanza y la verdad la fuerza para pensar que en 2025 porque no se sabe que juego va a haber en 2025, a lo mejor no hay nada, puede ser una secuela de Jedi Survivor en el caso de que sea la secuela, que podría ser, no lo sé, la única opción es que fuera Battlefront 3 y es la esperanza que yo tengo, que en 2025 salga Battlefront 3 como ya sabéis las películas de Star Wars se han retrasado bueno, todos los estrenos que iban a haber de Marvel y de Star Wars pues los han retrasado en el caso de la nueva trilogía, será en 2026, la primera película en la cual si Star Wars Eclipse llegara estaríamos hablando de que en 2026 coincidirían las dos tanto el juego como la película y tendría sentido la verdad es que es un poco extraño que salga un juego que no tiene nada que ver con una nueva trilogía a lo mejor si tiene algo que ver porque quieren enlazarlo con... pero es que es una precuela de hace muchos años antes de la última trilogía o sea, no entiendo por qué hacer un juego en la cual para hacerlo coincidir con la película que no tiene nada que ver, pero bueno, ellos sabrán luego también, como digo, en 2026 tendría que venir este pero ya veremos a ver qué pasa porque en el caso de que se anuncie en este juego puede ser que esto sea un rumor que es que esperan que en 2026 se pueda lanzar pero es que había anteriormente, uno de los rumores se decía que llegarían 2027 y 2028 entonces, no sé hasta qué punto con todos los problemas de desarrollo que ha tenido este juego porque decían que por eso se retrasoaba hasta 2028 no sé yo hasta qué punto van a adelantar el juego si esto se adelanta esto no tiene muy buena pinta porque me da la sensación de que están forzando la máquina y van a hacerlo a prisa y corriendo que esto ya lo hemos visto con muchos juegos de Star Wars que van a prisa y corriendo para coincidir con las películas y esto pues nunca sale bien esto ya lo hemos visto nunca, nunca, nunca en ningún momento en la historia de Star Wars salvo casos excepcionales han salido juegos muy completos y muy buenos o sea, salvo en determinadas ocasiones que como digo tanto los Battlefront antiguos esos sí que llegaron en su momento a coincidir con las películas y la verdad es que fueron bastante buenos los Battlefront 1 y 2 y la verdad es que esos en concreto sí pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con este Star Wars Eclipse esperemos que todo salga bien y que tengamos un juego bastante interesante y bastante distinto a lo que ya hemos visto porque como digo Quantic Dreams es un juego que se caracteriza por los juegos de toma de decisiones no sé hasta qué punto van a cambiar su sistema si va a tener, yo que sé cámara en primera persona, cámara en tercera va a haber un momento de diálogos en los que tú vas a tener que decir tal tal eso le quitaría un poco la gracia a lo que es el canon pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con todo esto así que nada, vamos a seguir con la siguiente noticia y esto va sobre Assassin's Creed Black Flag Remake que tiene muy buena pinta vamos para allá y ahora vamos con Assassin's Creed 4 Black Flag Remake en la cual ha habido filtraciones y se han dicho muchas cosas como que Ubisoft estaría planeando lanzar hasta 11 juegos de Assassin's Creed pasando por los juegos de VR pasando por los ya anunciados como Project Red o Project Jade o EXE aparte de ellos, otros más también los juegos multijugador creo que eran dos, Invictus y otro juego la cual también se ha filtrado en uno de ellos que sería Assassin's Creed 4 Black Flag Remake esto es una cosa bastante extraña porque lo piensas y dices ¿por qué empezar por el 4 y no por el 1? que sería lo interesante o incluso te diría el 2 como hicieron en Resident Evil en Resident Evil empezaron por el 2 y luego hicieron el 3 y el 4 es bastante extraño y la verdad es que luego diré un poco qué es lo que pienso y que yo tengo una teoría que podría encajar pero claro, esto puede ser solo para hacer un lavado de cara que a lo mejor sea un remake remaster para decir este juego va a 60 FPS hemos mejorado gráficamente el juego o puede ser otra cosa yo había pensado que esto podría ser también el comienzo de una nueva saga si este remake va bien puede ser que hagan una trilogía o dos juegos con Edward Kenway para darle más importancia al personaje luego había pensado también si recordáis en Assassin's Creed 4 es cuando Desmond nos confirman de que está muerto estamos hablando de que a partir de Assassin's Creed 4 Black Flag todos los demás juegos hemos estado sin protagonista hasta Origins que teníamos a Leila Hassan ¿puede ser esto el comienzo de una rama distinta en la que Desmond realmente no muere y sigue siendo y que todos los demás juegos que han habido sean una simulación? esto podría ser el problema es el presente ¿qué van a hacer en el presente en el remake? ¿va a haber un personaje jugable? ¿no? ¿van a obviar el presente? sería bastante extraño que el remake fuera solo de lo que es la época histórica de los piratas pero bueno podría ser también ya veremos a ver qué pasa con esto la verdad es que por un lado estoy contento sí que es verdad que tengo que decir que Assassin's Creed 4 no es mi favorito ni tampoco es que en su momento a mí me llamara mucho la atención este juego evidentemente visualmente era muy colorido y el agua y todo eso estaba muy bien hecho y la verdad es que estaba muy bien pero bueno hay que ver a ver qué hacen si van a cambiar porque tienen muchos assets del juego este que se retrasa todo el rato que es el Skull and Bones puede ser que vayan metiendo cosas de ese juego el sistema de combate una de las cosas que a mí no me gustaba el sistema de combate no porque fuera muy parecido a los anteriores como Assassin's Creed 3 y Rogue sino más bien que el sistema de combate de Edward no era muy pirata no sé cómo decirlo al llevar dos espadas Edward Kenway era un poco a ataques sí evidentemente el combate era muy sencillo le dabas a dos botones y ya está pero a mí aunque fuera eso no me parecía un combate elegante no sé cómo decirlo creo que el combate de los piratas o por lo menos lo que nos transmitieron en Piratos del Caribe es que el combate era muy elegante a la hora de luchar con espadas pero bueno ya veremos a ver qué pasa con esto evidentemente traeré más noticias de esto si hay e intentaré traer más noticias de otros juegos que a mí me interesen si hay por ahí alguna noticia y nada espero que os haya gustado ya sabéis nuevo contenido en el canal espero que lo valoréis suscribiros al canal si no lo estáis y nada más adiós a la hora de ver sino Gracias.